Hola amigos de TechCetera, hoy estamos en la tienda de Epson con un viejo conocido que se va a presentar y nos va a hablar sobre los mitos de los proyectores. Gracias Felipe, muchas gracias, mi nombre es José Luis Rodríguez, trabajo aquí en Epson y ustedes están aquí en la calle 519 en Bogotá y bueno, estamos viendo uno de los proyectores que está hoy de moda Felipe, así son las cosas. Bueno José Luis. Está nuevamente con nuevos productos. Cuéntenos precisamente sobre esos productos para ver el mundial porque siempre hay una hay una duda de televisor o proyector y sobre todo en esta época. Hemos visto esto a lo largo de los últimos, yo diría que unos 3, 4 años, afortunadamente hace 4 años cuando la televisión digital empezó a dar sus inicios y ya los consumidores empezaron a tener la posibilidad de adquirir un operador HD, pues eso facilitó muchísimo la proyección en pantalla gigante. Hoy en día ya un televisor de alta gama de 55 pulgadas no se concibe si usted no tiene un plan de un operador HD, pero aquí estamos viendo una imagen por ejemplo creo que de son casi 70, 80 pulgadas, inclusive hoy en día la tecnología es tan interesante que esta imagen la tenemos aquí en mi teléfono porque este modelo pues es wifi, inclusive en el mercado uno ya consigue dos tipos de wifi, está el wifi tradicional que funciona con un software que permite que uno conecte el computador o el teléfono inteligente o la tableta con mi proyector. Sin cables. Sin cables, claro. Y existe algo que hoy en día en el mercado la gente conoce como wifi directo, este modelo que se llama un Home Cinema 2150 tiene los dos. O sea, si yo soy un usuario que tengo un computador, un Mac y quiero enviar vía wifi bajo un software, hago el puente con mi proyector con cinema, envío la película o envío lo que yo esté viendo a través de mi operador de televisión por ejemplo, por internet. O sea, no tengo que preocuparme por la instalación de los cables, un montón de telones, como lo estamos haciendo acá, una buena pared con iluminación básica y listo. Pues es que estamos hablando de que estamos en la mañana, un día más o menos soleado, como van a ser los partidos de la próxima contienda de fútbol que va a haber. Y en ese tipo de partidos, imagínense, va a ser hasta ahora. Uno no puede esperar que un proyector sea en la noche para poner un cuarto oscuro. ¿Se acuerda de esos mitos que hablábamos? Que había que oscurecer el sitio y ponerle cortinas y la bolsa plástica negra y ese tipo de cosas. Y llevar el ingeniero, ¿no? Para que lo instalara. Es que el ingeniero es súper clave, clave hace 10 años. Hoy en día no se necesita. Imagínense que yo en este momento tengo esta imagen que tengo en mi teléfono, inclusive la puedo ampliar un poco más. Inclusive el software, que es algo que es gratuito y que puedo bajar desde mi aplicación, sea Android, sea AOS. Yo puedo en este momento hacer, por ejemplo, cualquier tipo de interactividad. Porque es que hoy en día los protectores son interactivos. Hace dos años habían 40 modelos, hoy en día son 60. Y uno dice, ¿y por qué tantos modelos en Colombia y quién los compra? Pues es que es bien particular. Voy a borrar y yo puedo borrar lo que en este momento se está dando acá. Ya, lo borré. Y si yo en este momento quiero cambiar la imagen, no tengo que llamar al ingeniero. Simplemente lo que yo hago es o con mi control remoto o simplemente busco la fuente, que para efectos es el... No, creo que es el HDMI 1. Y básicamente lo que hace el videoproyector es, me va a dar una imagen que tengo rodando un video. ¿En un computador? En un computador. Ok. Pero yo puedo tener un Blu-ray, un decodificador, puedo tener una memoria USB o puedo tener un teléfono inteligente vía Wi-Fi. Eso abre un montón de posibilidades, ¿no? Porque quiere decir que puedo tomar una fuente, un video que está desde internet, reproducirlo en el teléfono y proyectarlo así de fácil. Sin ningún problema. Ok. Eso lo hacen más fácilmente cuando el proyector tiene el famoso Wi-Fi directo, ¿sí? Que es una tecnología mucho más robusta en cuanto a envío de imágenes. Cuando el consumidor no tiene ese tipo de cosas que hace. Compra un Apple TV, o tiene un Roku, o tiene un sistema adicional que lo que le permite es poder manejar imágenes en alta definición. Hoy en día es muy fácil. Antes necesitábamos un sistema de entretenimiento de audio de seis parlantes, un buffer, unas cosas así. Ahora el audio lo trae el proyector, ¿o no? Sí, inclusive te hay un audio de 10 basses, que es un audio que puede ser interesante, pero adicional a eso, ya todo se vuelve mucho más pequeño. Algo interesante, si yo en este momento quisiera ver esta imagen y la quisiera mover, uno se da cuenta que la imagen automáticamente se deforma. Sí, porque eso pasa mucho, ¿no? Uno no siempre tiene el proyector justo al frente del muro. Justo al frente. No, imagínense que yo quiera jugar en este momento una consola de alguna de las consolas famosas que hay en el mercado, algunos de los videojuegos. Pues simplemente lo que yo hago es, mire, coloco, hago un ajuste, mire lo que estoy haciendo con mi mano. Ahora, visualmente lo que estoy haciendo es colocando el proyector de una forma que si me siento al lado, voy a poder ver la imagen sin necesidad de qué? Sin necesidad de instalar el video proyector, eso es de la edad antigua. Yo pensé que nos iba a tocar esperar a la ingeniería. No, no, no. Hoy en día uno ajusta el tamaño de la pantalla y simplemente visualmente, aquí ya estamos viendo, no sé Felipe, cuántas pulgadas pienses que estamos viendo en este momento. Y esto tiene que ser por bajito unas 90. Yo creo que estamos pasando las 100 pulgadas. Wow. Imagínate que hoy en día yo quiera comprar un televisor de 100 pulgadas. Yo no sé cuánto cueste, pero por ahí vi que uno de 88 cuesta un poco más de 10 millones. Entonces, hoy en día, al principio me preguntabas, ¿qué hay de novedad de Epson en proyectores para la temporada que se está empezando a generar de mucho entretenimiento y mucho deporte? Porque, bueno, el deporte no solo es fútbol. Puede haber Fórmula 1, puede haber tenis, puede haber lo que tú quieras. Puede haber conciertos, puede haber videojuegos, karaoke, una cantidad de opciones y el consumidor simplemente lo que hace es tomar un aparato. Uno, claro. Ahí ya me empezó a dar miedo, porque antes desde el colegio me dijeron que uno no debe moverlos, no debe cerrarles la parte por donde sale la imagen. No se puede tocar. O sea que si yo llego a hacer esto. No, 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 ya lo dañó. Lo dañé. Salió fuego. Exactamente. No, 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 no. Evidentemente eso ya no pasa. Y, inclusive, hay algo muy interesante que hoy en día es hasta sencillo. Estoy en medio de una reunión, paro la película, me voy al brexit, voy a tomar algo, cierro la imagen. Otra vez me puse nervioso. Ahí se empezaba a recalentar. O sea que van a pensar mis invitados. O sea, acaba de dañarse el proyector, a quién llamo, el ingeniero, dónde está. No, simplemente quiero volver la imagen y qué hago. ¿Y él vuelve solo? O sea, no se dañó. Nada. Y hay algo muy interesante. Él tiene, por supuesto, una fuente de luz, pero cuando yo ciego la tapa, la fuente de luz entra en un modo de reposo. Por eso empieza a ser así el bombillo. Exactamente. Hay ahorro de energía, que es lo que hoy en día todos queremos. Tenemos productos que sean ecoamigables con el medio ambiente, no solo en energía, sino este tipo de carcasas, de tapas, todo es súper ecoamigable, para que no tengamos ningún problema de entretenernos con 100 pulgadas, 120, 150 si lo queremos, y estamos contentos porque no estamos haciendo daño a nadie. Bueno, pero acá surge una pregunta. El bombillo. El dichoso bombillo que era más caro que el proyector, ¿eso todavía sigue pasando? Ha pasado algo muy particular con el bombillo. Hace cinco años el bombillo costaba un millón de pesos y duraba dos mil horas. Hoy en día cuesta doscientos mil pesos y dura diez mil horas. Entonces, antes era así, ahora es así, cambió completamente. Pero, ¿qué ocurrió? Así un bombillo cueste doscientos mil pesos, que no es un valor despreciable. Uno puede decir, ¿cuánto cambio el bombillo? Esa era la otra pregunta. ¿Será que yo lo necesito cambiar en algún momento de la vida? Pues es que lo que ha ocurrido es que muchos consumidores en la vida nunca van a cambiar el bombillo. ¿Por qué? Porque un bombillo dura entre seis mil y diez mil horas. Y si yo utilizara el proyector 30 horas semanales, juicioso, viendo películas. O sea, no fue a trabajar, nada. No fui a trabajar, me la pasé feliz, dichoso de la vida, entreteniéndome. Mis hijos, mis amigos, me lo pidieron prestado. Trabajé con él, ¿sí? Porque también puedo hacer cosas serias, por supuesto. Pues es que normalmente el mercado lo utilizas para cosas serias. Nosotros estamos diciéndolo al mercado, ojo, ustedes también tienen una oportunidad de tener una pantalla gigante de alta calidad con un precio que si quisieran tener en un televisor, créanme que no lo van a tener. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esas 30 horas semanales de uso, por espacio de cuatro años, no te va a consumir lo que la lámpara de inicio trae. Entonces, el consumidor a los cuatro o cinco años, ¿qué va a decir? Seguramente me compro un nuevo videoproyector. Nunca tuve que cambiar la lámpara. Y la lámpara simplemente fue un mito más. Claro. El mito del ingeniero, el mito del cuarto oscuro. ¿Qué cuarto oscuro hay acá? Luz natural, luz incandescente, tenemos bombillos prendidos, estamos en la mañana, hora de los partidos de lo que se avecina. Claro. O sea, aquí no necesitamos esperar nada diferente a tener una buena señal y a un buen contenido. Aquí lo clave ya no es el proyector. Es importante. Aquí lo que se vuelve muy importante es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a ver? Es el caso de uso. Pero bueno, una pregunta que realmente me asalta es, si yo voy a ir a la casa de mis amigos, ¿puedo llevarlo? ¿Cómo se transporta un proyector actualmente? Porque antes se necesitaba el experto también para eso. Pues lo vamos a hacer. En este momento no sería bueno, pero yo puedo, apago el equipo. Él apaga en un segundo. No, como antes. No, no, no. No lo tengo que dejar enfriar ni nada. Desconecto el cable de HDMI, sí, desconecto el cable de poder, tomo mi videoproyector en la mano y lo coloco en la bolsa, maleta, transporte que quiera. Claro, hay de varios tipos. Uno puede decir, hombre, yo he visto en el mercado unos videoproyectores que son muy pequeños. Epson no ha pensado en hacer productos un poco más pequeños. Este se va bien porque claramente José Luis se ve que no es musculoso y lo puede levantar bien. Sí, sí, sí. Es claro que eso salta a la vista, pero hay clientes que dicen, oye, ¿no se los han inventado más livianos? Es que de todos modos cargar esto de aquí hasta la finca, el carro de pronto se me llena. Claro. Sí, de pronto, sí. No dicen, no, no, no. Epson no ha incursionado en ese tipo de productos porque Epson quiere que la luminosidad y la experiencia que estos aparatos entregan al consumidor sea lo que estás viendo. Los equipos pequeños son de baja, ¿qué? Luminosidad. Y desafortunadamente no te alcanzan a dar una experiencia y entonces a esos equipos les toca ir al pasado. Y el pasado es oscurezca. El cuarto especial. El cuarto oscuro, la bolsa negra de la antigüedad. Sí, suena chistoso, pero eso es. Hoy en día es blackout, muy bien. Pero no todo el mundo lo tiene. Entonces, mira, lo quiere volver a funcionar. Claro, usted llega, feliz a ver el partido de fútbol. Faltan cinco minutos. ¿Qué voy a hacer? ¿Alcanzo a conectarlo? Yo no sé. ¿En el pasado no alcanzaría? Yo no sé. Usted llega y lo coloca en la mesa, utiliza una toma eléctrica, lo conecta, toma el cable que viene del decodificador. No sé qué marca, qué operador paguen, o una antena TDT, no sé cuál tengan, o un sistema de televisión, el que quieran, no tengo. Le recomiendo una cosa, que sea digital. Sí, ojalá. Sí, y simplemente ubico, este proyector tiene dos HDMI's, dos opciones. Igual los televisores tienen dos y tres. Sí. Si el proyector tenga dos, no importa. Lo enciendo y espero un par de segundos. Mientras tanto podemos seguir conversando mientras él inicia el proceso de ajuste. De ajuste, claro, pero créeme que en los dos minutos, si usted ya tiene su decodificador encendido y su canal puesto en el donde va a hacer la transmisión. Mientras sirve las bebidas, pone a hacer el maíz, tira. Mientras sirve la bebida, ubica la silla porque usted se da cuenta que en el centro de la silla, mi silla no está bien ubicada. Entonces yo tengo que voltearme, pero pues la imagen no sale. ¿Qué estará pasando? Creo que yo dejé la tapa. Ah, ok. La tapa de la gran duda. Entonces ya la abro. Bueno, aquí en este momento voy a hacer un cambio. No quiero ver en este momento ningún tipo de ciclismo. Lo puedo hacer. Quiero ver otro tipo de imágenes. Creo que conecté el cable que no era. Este viene el decodificador. Pero también funciona. Ah, no, sí. Ese aplica para el caso puntual de la señal de TV. Ay, Dios mío, conecté el decodificador. No, no quería eso. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, conecto el otro cable, ¿sí? Y obtengo otro. Bueno, creo que... Conectamos el mismo. Era el otro, el que está ahí colgando. Este. No, este no es. Era... A ver, perdón. Ah, este. Este es este. Perfecto. Bueno, puede pasar. El decodificadores. Puede pasar. Pero ahí cambiamos de fuente ya dos veces y fue rápido. Hemos utilizado tres fuentes. Vimos lo que está en mi teléfono inteligente. Ajá. Vimos lo que está en un computador. Vimos lo que está en un decodificador. Solo para... Lo mostramos tímidamente. Y ya entró lo del computador. Ya tenemos lo del computador. Y alguien me puede decir, y tengo un Blu-ray, sí. Tengo un Wii, sí. Tengo, bueno, lo que... No quiero decir marcas, pero lo que usted quiera puede conectar acá. ¿Y por qué se vuelve importante la calidad de lo que yo le coloque? Porque el tiempo al consumidor le ha enseñado algo. Y ya la familia colombiana lo tiene muy claro. Si quiere calidad, al menos un decodificador en casa tiene que ser digital. Y ese siempre se lo colocan al mejor equipo que tengan. O sea, al televisor más grande. Pero llega un momento que el consumidor de la familia colombiana dice, pero si ya tengo un televisor de 65 pulgadas, ¿qué más hay? Y quiero comprar algo más. ¿Qué hago? Entonces el algo más se llama un proyector. ¿Y por qué el proyector no es de los pequeños? Oye, porque no te alcanza la luminosidad, esa intensidad de luz. ¿Qué está dando esto? Tú necesitas tener por encima de 2.500 lúmenes para vivir una real experiencia. ¿Sí? Este equipo tiene 2.500 lúmenes. Y de ahí en adelante, este home cinema, tú tienes una cantidad de proyectores de 3.000, 3.300. Y al principio ponchamos una foto de Cartagena. Esa foto de Cartagena fue hecha con proyectores de mucha más luminosidad. O sea, el mercado... ¿Ese es de exteriores? Ese es para exteriores. Ok. Y de 25.000, o sea, una cosa bastante, bastante fuerte. Entonces, esos mitos del ingeniero del cuarto oscuro, de la no conectividad, de la calidad... Y del transporte. Y del transporte, de no tocarlo. Y este tipo de cosas, hoy en día, créeme que es prueba superada. Pero gracias a ti por estar aquí en el showroom y permitirnos mostrar este tipo de cosas para que el concierto diga oye, se acercan unas buenas temporadas. Yo no había pensado en eso como una alternativa. ¿Será que voy a reemplazar el televisor o no? No. Es una alternativa. Conviven juntas. Quiero algo más íntimo. Es mi televisor. Quiero algo más social. Quiero algo que tenga como más gente, más primos, más amigos, más familia. Sí, en un televisor de 42 pulgadas, 10 personas no ven. Sí, ya no. No se puede. No sé, la pantalla no te da el tamaño. Pero en una de estas de 100 pulgadas, ya puedes no invitar a la cuadra, ni al vecindario, ni al conjunto entero. Tampoco. Pero por lo menos puedes disfrutar de lo lindo en un espacio. Si te das cuenta, esta sala no tiene más de 4 metros por 3. Sí. Sí, no es tan grande. O sea, que no necesita tener un castillo. Mucho menos. Pues, chéverísimo poderlo tener, pero no se necesita. En un espacio realmente pequeño, de 4 metros por 3, puedes ver 80 pulgadas con esta calidad sin ningún problema. Perfecto. Y algo muy interesante, nuestra tecnología es LCD. Y eso le da mucha confianza a todo el mundo. ¿Por qué? Sin importar la marca, el teléfono inteligente que tengas, la tableta que tengas, o el portátil que tengas, todos tenemos un LCD y los proyectores también. Entonces, por punto y punto, la tecnología base para ese tipo de cosas es la LCD. Y eso permite que la calidad que ves en un teléfono inteligente, o en un portátil de alta gama, o en un televisor de alta gama, sea lo mismo que ves en un proyector LCD. Porque estamos hablando de la misma tecnología en los 4 diferentes dispositivos. Entonces, eso es todavía un punto más como de confianza, para que diga, ya entiendo por qué se ve tan bien esta imagen en esta proyección. Porque es la misma imagen que yo veo en mi tableta. La traslada ya. Exacto. Es la misma tecnología. No cambia. Lo que pasa es que una la veo en una cosa física, que se llama una pantalla cristal líquido física, y aquí la estoy viendo, se procesa en algo parecido, pero proyectada. ¿A dónde? Como tú decías al principio. Pared sucia, ladrillito, pared de todos los colores. No importa. No importa. No tiene que ser perfecta la pared. Blanca. Sí. Sin ningún tipo de roto, ni nada. Sí, se puede mejor, pero si no, igual. Sí, sería bien, bien interesante. Y alguna vez lo vimos, pero tímidamente vimos que este es el menú de un videoproyector. El menú de un videoproyector es mucho más sencillo que el menú de un televisor hoy en día. Es muy, muy sencillo. Y tienen las mismas cosas que un televisor, ni más ni menos. Por eso es que esta tecnología está no solo la vanguardia con la calidad de la alta gama hoy en día de televisores, sino que su uso, inclusive, es mucho más fácil, porque aquí por lo menos dice cómo se llaman los conectores. Aquí dice HDMI 1 y HDMI 2. Sí, es fácil verlo. Inclusive en los televisores no aparece el nombre del puerto, entonces a veces uno no sabe dónde conectar, uno tiene que analizar el puerto, si tiene cierta forma y cabe acá. Acá uno dice, ah, es HDMI, va acá. Hasta en eso, la tecnología ha hecho que el consumidor diga, usted no ha pensado aún que puede tener uno de estos en casa, o de pronto alternativamente trabajo, entretenimiento o cosas así, haga las dos cosas. Perfecto, eso es. Listo, muchas gracias, José Luis. Gracias Felipe, que estés bien.